Señoras y señores, en la radio que está en todas partes 13 minutos han pasado de las 8 de la noche Nos quedamos un rato más Luego de 180 podes entrar y mirar las cámaras en www.urban106.com.ar Y te vas a enterar de todo lo que pasa dentro del estudio De la radio que está en todas partes Lo tenemos a él en línea, lo habíamos prometido Y dijimos, vamos a molestarlo Lo vamos a llamar y seguramente le va a poner pilas Le va a poner onda y va a hablar con nosotros Lo tenemos en línea a... Le metió presión, le metió presión, guarda, eh Lo tenemos en línea a Julián Serrano Julián, Enzo, te saluda, ¿cómo estás, man? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo tranquilo Todo tranquilo, todo de 10 Acá en la radio, en la semana Coordinamos con familiares Para que hablemos un poco Y bueno, queríamos tenerte al aire A ver cómo venía todo Sí, acá venía de gym con un amigo Bien, de gimnasio Luego del doctor también por el tema del ojo, ¿no? Ah, sí, la verdad que me duró mucho más De lo que yo pensaba Venía complicado Para la gente que, bueno, que no lo sabe Estamos hablando con Julián Serrano Figura pública, Julián que hace ya tiempo Viene subiendo videos en YouTube Para la gente que no lo sabe Y que la verdad que ha sumado muchísima gente Millones y millones de visitas en la web Es más, cuando lo anunciamos Empezó a crecer cada vez más el servidor en Internet Y hay un montón de gente que nos está escuchando Julián, estoy en una mesa acá con amigos Que hacen radio con nosotros Y bueno, también te van a saludar Sebastián también te va a saludar Julián, buenas tardes Antes que nada te quiero preguntar Que nos cuentes De uno de tus últimos videos En donde estás yendo al médico Con un ojo completamente en compota Como si fuera Matrix Contanos, ¿qué pasó en ese ojo? ¿Cómo fue esto? Bueno, estaba en una fiesta de frases Con unos amigos Y bueno, estábamos saltando Haciendo pogo, viste, típico de boludo Y bueno, vino un gordo de la noche Y me la calza Me calza un codazo en el ojo Y bueno, eso le dio mucha importancia en el momento Y bueno, cuando llegué a mi casa Me di cuenta que estaba Vio que no veía en estéreo Que veía en mono Y algo estaba pasando Che, bueno ¿De qué te disfrazaste? De ninja, supuestamente ¿Por qué supuestamente? ¿Meotrucho el disfraz? Claro, pasa que todos los años Pasa lo mismo Decimos, el año que viene Nos vamos a disfrazar recopado De conejito De alguna boluda así Y bueno, se nos viene la fecha encima Y vamos así nomás Y te pones la misma sábana Que te pusiste el año pasado Claro, tenía la muscula La muscula solamente Che, Julián La familia siempre está ahí con vos Y está bueno Porque el otro día Desde la producción Hablaron con tu familia Con tu mamá Y nos dijeron Che, me atendía la mamá Julián La estamos molestando a la mamá No sé si conviene romperle la bolada Es muy bueno esto Porque Es bueno que tu mamá También te dé una mano Y que esté también con esto ¿No? De contestar los llamados Porque ella nos dijo Imaginate que lo vuelve locura, Julián Lo llaman todo el tiempo Entonces bueno Se hace cargo Y qué bueno esto, ¿no? Que la familia también se haga cargo No, buenísimo Mi hija se le compromete Ella hace secretaria No sé Abogada Manager Todo Qué bueno No, ella sería recolgado Me quedaría acá nomás en mi casa Tranquilo Claro, te olvidaría de los horarios De todo De la escuela Claro, sí De la facultad De todo Che, el arranque de la facultad ¿Cómo fue? ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, tranquilo Pero voy a cambiar a psicología Ah Creo Opa, guarda, ¿eh? Mira Bien Sí, me van a hacer leer mucho Bueno ¿Y qué carrera estás tirando por la borda? Eh, por la hora de comunicación social Bien, bien, bien Estamos bien Escuchame lo que te voy a decir ¿En qué momento te diste cuenta Y te hizo el click en la cabeza De que eras tan conocido? Bueno, hasta ahora me cuesta caer, ¿no? Pero, no sé Una vez en un bolicho Una chica se largó a llorar Y otra se desmayó ¿Que le pegaste? A la mierda Claro, yo te voy a quitar a José ¿Qué le hiciste, pobre chica? Eh, bueno, la que estaba llorando La traté de consolar Pero, no sé, ya pasó No sé, pero se la voy a llorar Porque yo estaba ahí nomás Claro, además, ¿qué momento? Porque, ¿qué haces en un momento así? Bata, estúpida, bebé No, porque lo haces peor Cada vez que estás acercándose Y le decís ¡Ahhh! Se llora nomás Es medio complicado Bueno, capaz que ahí O cuando salí a la calle O algún boliche Que ya no podía salir O algo así, algo por el estilo Sí, ¿cómo lo manejas ahora? Y mi amigo me puteaba Claro, ¿cómo lo manejas ahora? ¿Para salir con tus amigos? ¿Cómo, cómo haces? ¿Tratás de ir más a los reservados? ¿Cómo, cómo te manejas con eso? Para, para que no te joda En tu vida cotidiana, digo Claro Bueno, si salgo con amigos Salgo como a 30 Sí Yo tengo a la espalda Y amigos Las dos cosas Y... No, a lo que dice Generalmente salgo Cuando me llaman De alguna otra provincia Claro Gracias a Dios Estos fines me han llamado bastante ¿Y te llevas toda la comitiva Con vos? Sí Siempre llevo a dos o tres amigos Ah, bien Bien Para hacer el aguante Claro Voy intercalando Trato de llevar todo el curso Creo que me faltan dos o tres nomás Mirá, vos has hecho el recorrido Por todo el curso Eso es bueno, viste Porque los amigos también siempre están Está bueno que puedas Lo llevaste al Rick Y a mí no A mí no me llevaste Por el agor ¿Estás teniendo problema Con manejarlo a eso O viene bien? No, al comienzo sí Se me re complicó Está, no sé Confundido de todos lados Pero ahora como que ya Lo estoy digeriendo de a poco Che, ¿y notás que estás teniendo Cada vez más amigos? ¿O cómo lo manejás a eso? No, pero conocí muchísima gente De un montón de provincias En Feu Tengo agregado a todos los chicos Que conozco cada vez que voy Y le hablo de vez en cuando Tengo para salir de juego Alguna vez Eh, para Vamos a aclarar una cosa Ahora le vamos a dar el pase a Alba Eh, si nosotros nos ponemos A buscar en Face Y ponemos Julián Serrano Encontramos 1572 páginas 43 perfiles No rompa la abuela Porque no te va a agregar Para terminar No, no, no No querés decir A jugar al fútbol No, ¿cómo sabemos cuál es el tuyo? ¿Cuál es el oficial? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, tengo un perfil ahora Que es Julián Serrano Entonces se complica bastante encontrarlo Claro Pero tengo 100 amigos No tengo muchos Pero hay un fanpage oficial Creo que es la primera que sale La está buscando Mirá, estamos en vivo buscándola Y ponemos Julián Serrano Ya la está buscando Eh, página oficial Bueno, igual no le rompa la abuela O sea, ya está No, no, pero Tiene que haber una página de fans o algo Eh Sí, hay un montón Sí, y con las serranistas La página oficial sería la que tiene como 4, 5, 50 mil personas Claro, claro Bien Julián, lo de las serranistas Se lo pusiste vos al nombre No, no, no No se autodenominaron las chicas Claro Ese nombre se lo pusiste vos, ¿no? Sí, o sea, un video Pero de pelotudo nomás Creo que Se dio poca gente en este momento Yo hice un video diciendo Bueno, desde ahora en adelante Todos los que ven mi video Que ahora han sido 8 mil Creo que eran Y le dije Van a ser serranistas Mirá que logro Mirá que logro Y bueno Y ahí las chicas se reprendieron Y empezaron a crear páginas En los perfiles ponían Serranista, entre paréntesis Mirá Yo me cagaba de rica Como la riquita de Claro La riquita Mirá la comparación No, no ¿Qué hizo? No tenías otro Te comparó con Ricky Maravilla No Hablando de comparaciones Que a Julián Serrano Estamos hablando con Julián Serrano Para la gente que recién se engancha Con la radio Julián Comparaciones Te rompe mucho las bolas El tema de que te digan Ey, Justin Bieber Justin Bieber Es molesto Y es demasiado ¿No? Molesto eso Que te comparen Porque yo también me lo busqué Cuando hice el video Claro, claro Porque en un video Hablaste sobre eso Claro Y lo hice porque había Muchas chicas que miraban Mis videos Que lo seguían a él Claro Entonces dije No, ya fue Quiero que esta no voy a armar mi video Claro Está bien O sea O Serranista O Justin Bieberista Sería Claro, algo así Claro Una cosa o la otra Bien Este video fue un boom Impresionante Yo no me lo esperaba Mirá que lo Bueno Si llega a 50.000 reproducciones Es un éxito Bien, bien Bueno, pero ahora todo bien Que se yo Un chico bueno así Me gusta Justin Bieber Los otros pibes Esto de One Direction Claro Es para que me rique No más en el momento Julián Álvaro te saluda Escucha Los temas que hablás En los videos ¿Se te ocurren a vos O la gente te los pide Para que opinés? No, la gente Me tira ideas Generalmente Pero soy recolgado Y me olvido Entonces Cuando decías Entre la cámara O dos días antes Digo Ah, ya sé Que pueda ser Por ejemplo Eso del ojo Al otro día Lo grabé En el ojo Hablamos con tu mamá Y le dijimos Sí, porque ya la vimos Señora que Lo estaba llegando El doctor No, no te puedo creer Que me grabó Es muy loco también Porque siempre Hay parte de la familia Ahí Y el otro día Insisto con esto Porque estábamos mirando Un video En que también Ayudaba el tío O algún pariente Ahí Tipo grande Viste Que ya acá No me rompen las bolas Al nene Porque me voy a encargar Yo Sí, mis tíos Me felicitan Y mi viejo Sería el que me lleva A todos lados A tu viejo Sería el que te lleva A todos lados Mirá que bueno Mi hermana Se encarga de poner Cara de culo Cada vez que la firme Mirá que bueno ¿Tu hermana le fastidia? ¿Es celosa? ¿Es media celosa En ese sentido? No sé si celosa Pero nunca Nunca le gustó Que la filme O la sube a internet Claro Mucho antes Como hace dos años Que yo me olvidaba Con la cámara Y tampoco le gustaba Que la filme Claro Medio pesada Como gran hermano Sería Todo el día con la cámara Claro Julián Serrano ¿Qué hace Si por ejemplo El servicio de internet Que tiene en la casa Le dice Bueno Julián Te tenemos que cortar la línea Y te vas a quedar Sin internet Tres días Además de pegarte Cuatro tiros En la pelota Bueno Hipotecaría la casa En ciber Claro Eso es bueno De última Tenés un ciber O vas a recurrir A algún amigo Alguien te va a abrir Una puerta Y te va a decir Vení que acá Tenés bandancha Oh Ahí vino el de los videos ¿Qué momento? Porque es algo muy loco Es como si nos pasara A nosotros también Porque todo el tiempo Estamos utilizando Esta red social Y es algo bueno Porque hoy en día La gente está Todo el tiempo conectada A una red social A un Face A un Tweet Dentro de Si sos medio adicto Así como yo Se te van las horas A la mierda Y Claro Dentro de la cantidad De redes sociales Que hay dando vueltas Y cada vez son más ¿Cuál es tu preferida? Facebook Aunque me has eliminado Como 8 cuentas Y he renegado bastante Bueno Y alguna red social Que esté creciendo Y estés usando En este momento La que le está rompiendo Ahora es Twitter Yo me lo creé Sin muchas expectativas Y la verdad Que me sirvió bastante Así como vos Subís videos Y bueno Vas mostrando Lo que vas haciendo Estás mirando A alguien Mirás a alguien En particular Estás siguiendo A alguien Que también sube videos O hace cosas por el estilo ¿A quién seguís? Y bueno Yo seguía A unos mexicanos Bueno Que eran No me revientes Algo así Y bueno Más que nada Me inspiré en él O sea Me cae de risa Con los videos Traté de copiarle O por el estilo Pero Tengo que quedar Mi favorito En ese momento También ahora Hay mucha gente Que te sigue a vos Que quiere Hacer un poco De lo mismo ¿Cómo lo tomás a eso? No, re bien Yo digo que se animen Eso también Empecé de cero Y no lo veía nadie En mi video Pero con el tiempo Se va dando Si le ponés gana Y pila Claro Para joder Y después Bueno Explotó Claro Así la está Pues para volvear Bien Hoy en día Hablamos del tema De la calle Julián Cuando salís Y cuando Cuando la gente Se te tira arriba Cuando las chicas Te vuelven loco El tema De los lugares A donde A donde A donde has ido ¿Cuáles han sido Los lugares más complicados O más conflictivos Donde tuviste más gente Que te volvió loco? Y bueno Rosario Una duda De solo 5 mil personas Que parecía un concierto No sé En resacado Y después Bueno En Uruguay La gente también Es bastante cariñosa Mirá vos Cariñosa dijo Guarda Yo te diría Mendoza Y San Luis Mirá vos Bueno Ahí me falta ir Nosotros Nosotros este año Con la radio La empresa Snow Travel Que es la que Nos acompaña todo el tiempo Nos lleva a Bariloche Hablamos de Bariloche Cuando fuiste a Bariloche ¿Qué te pasó ahí en Bariloche? Bueno Fui Este año Y el anterior El anterior Bien El primer año No sé si lo vio Si hay un video de Bariloche Que cuenta Que nadie fornicó Bueno Yo no fui el único boludo Porque Lo de mi curso Ninguno Lo del curso de Rosario Que viajó con nosotros Tampoco Lo de Tucumán Que también andaban Dando vueltas tampoco Y lo de Córdoba tampoco Así que nosotros estamos cagados En esos temas Que seguía viejo Claro Yo no nos quería en ese momento Y en el Gordochón ¿Qué hacía? Que ese que lo presentaste También seguía Ah bueno Con el Gordochón Vivíamos en pedo Todas las noches Que barbo Que barbo Está bueno Porque eso Te vas a Bariloche Recorres Y además La buena onda Porque más allá de que Hayas tenido que tomar la decisión De esto Que tiene que ver También Si se quiere En algún momento Con el tema del negocio Tenés que viajar Y tenés que ir Y está bueno Que lo tomes así Con diversión Y que le sigas poniendo pilas Y que digas Che, lo llego a mis amigos Para que disfruten también de esto En la carrera Que es algo importante De poder Viajar con los pibes A un boliche En un boliche Por ejemplo El show de Julián Y los amigos ¿Cómo va? ¿Cómo viene? Bueno Lo típico sería O la idea Es llegar Subir al escenario Bailar un par de temas Subir a alguna chica O chico al escenario Para que bailen con nosotros Claro Y bueno Con el micrófono Hacemos como un show Saludamos Subimos a alguien también Para si quieren mandar un saludo O algo Claro Y después quedamos Como en una especie de VIP Y entran chicas y chicos A sacarse fotos Ah, mirá Y después bueno Nos dan de tomar Y ahí se pone más divertido Y hacemos la nuestra Vamos a pasar al lado oscuro De Julián Serrano Paran, tengo miedo, Nene Julián Serrano Martes 5 de la tarde Carnicería Y le dice Dame medio kilo de lomo ¿Le tirás un ojito Para que no te lo cobre? Dame la mierda Para, para Flajo Te dice así Flajo Que me guiña el ojo Que me guiña A mi Dicen Eh, no sabés quién es Pero le dicen a Claro Los ruleros suponete O al de supermercado Y yo quedo como un pelotudo Regalame Además tus amigos ¿Sabés quién es? Este es Julián Serrano Ah Y vos quedás como un boludo ¿Qué querés que haces? Claro, porque Por ahí el tema de la gente grande Hay mucha gente que no lo entiende Que no lo ha visto Que no tiene Esto de las redes sociales Pero el otro día Ahí que te hacían una nota No me acuerdo en qué canal de televisión Que creo que es de ahí Un canal donde El conductor decía Bueno, si tenés algún nene Alguna hija Alguna sobrina Preguntale quién es Y te va a saber decir Así que Verdulero Regálele medio kilo de papa La próxima Claro Julián Julián, acá la gente Se está sumando mucho Con las redes sociales Y Mica nos dice Que tenés novia Y pregunta ¿Cuánto hace que andás? Mirá la pregunta que la sigue Te va a matar Dice que le mandé un saludo Le podías preguntar Es más Lo habíamos coordinado con producción Se le podía hablar de cualquier cosa Menos de la novia Acabado Hasta del Verdulero No podíamos hablar Mirá ¿Qué va a ganar? ¿Y ahora qué me disfrazo? A propósito hace un mes ¿Cómo, cómo? O sea, la conozco hace un año Pero creo que vamos un mes Claro Vamos recién nacidos por ahí No pasa nada Te podés pelear en cualquier momento Entonces En algún momento En algún momento Julián a las A las oyentes No, oyentes no Televidente ¿Cómo se diría? Seguidoras Bueno, a las seguidoras Les dijo Que no se preocuparan Porque vos Las veías como Amigas Como compañeras ¿Cómo es eso? Claro, porque muchas Se ponían mal O me dejaban de seguir Porque tenía novia O por el estilo Claro O pensaba que dejé de subir video Me iba a borrar Y algo por el estilo Claro Bueno, después todavía no sabes Se lo aclaré Y se lo tomaron re bien Claro Es más, hicieron un grupo Que es como el nombre De mi novia Conistas O sea, le hicieron Un club de fans a ella Mirá vos Y no hace nada de ella Pero bueno Pero bueno Dale, grabá Dale, que vamos En el negocio Está bien Está bien La podrías tener Ahí arriba del escenario Che, Julián Es bueno esto Que nos hayas entendido Para la gente Que recién se suma Con la radio Estamos hablando Con Julián Cerrano Ya, figura pública Porque este chico Ya hace varios años Que viene Con esto de los videos En las redes sociales En internet públicas Y bueno Ha logrado algo muy loco Que es que lo siga Muchísima gente Y donde Julián Hace videos Que hablan de la vida De la realidad Y de la juventud También, ¿no Julián? Sí, o sea De experiencia De otros youtubers Por así decirlo Youtubers Yo grabo lo que Lo que yo pienso No hablo de matemática En especial O sea, ahora que A poco de mis videos Son bastante improvisados Y de cualquier cosa ¿Te sorprendió Algún seguidor En particular Como por ejemplo No sé, la tía pocha Que tiene 72 años La tía pocha Y a ver Surprenderme O el verdulero mismo Los chicos grandes Que vengan a rebuenarme Los boliches Y después me inviten A su casa Y todo re bien Porque como hay muchos chicos Que me tienen bronca Porque las chicas Gritan y todas esas cosas A veces me llama la atención Claro Pero no Después toda buena onda Algún seguidor A ver Bueno, a veces me caen A mi casa Ah, mira Cuando te caen En tu casa Por ejemplo ¿Qué haces? ¿Quién los atiende? No salgo Me quedo hablando Ah, bien Bueno, bien Sí, todo tranqui Digo que no le saquen foto A mi casa Ni de donde es Porque ahí sí Claro Está bien Bueno, Julián Te agradecemos La buena onda De que nos hayas atendido Te vamos a quedar Acá nos dicen De producción Que te quedes en línea privada Que no cortes Y obviamente Agradecerte Por haber tenido Esta diferencia De atendernos Por la buena onda Agradecerle a tu mamá También que le rompimos Las bolas ayer La llamamos por teléfono Hoy volvemos a molestarla otra vez Y no ha tenido problema Vale, muchas gracias a ustedes Quedate en línea privada Que ahora te damos El regalo de la radio Que es medio kilo de bife De lomo Que el carnicero No te quiso dar Un abrazo Julián, cuídate Gracias Ahí estamos Bueno, Julián Serrano En la radio Que está en todas partes Comunicación en directo En el aire de Urban 106 En las redes de Urban 106 Qué te voy a decir Muy buenas Gracias.